hola bienvenidos al séptimo programa el número de la suerte que como vamos de candaba chiquillo ay dios mío de mi alma las cosas que están pasando vaya diar de ayer aquí estamos los camerinos que es que no salimos de este camino entra entra mira 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 que es carita gitana estamos viendo por aquí que yo bienvenido al programa séptimo luis rossi ahora mismo hola que tal a todos ahora mismo estábamos hablando si echar el mario y clara no se está ahí poniendo guapo porque ustedes es que sois muy guapos vamos a mirar aquí vamos a empezar aquí el programa que pedazo de plano tenemos más y sale álvaro también bueno pues yo creo que es la mejor forma que tenemos para comenzar el programa haciendo el caricato por ejemplo el caricato menos ella ella que ya no hace caricato ella hace la guapa hombre para eso me han contratado no para otra cosa ella es la imagen la imagen de la cadena efectivamente bueno nosotros vamos a empezar porque tenemos el programa de cargados 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 por ejemplo por cierto mira la semana va a ser tres días tuvimos al concejal adrián gonzález adrián martínez de pinillos y tuvimos al alcalde ayer hoy vamos a tener amad josé maría de santos kichi en los últimos en los últimos en estos instantes vamos a tener también a otros kichis variados y a lo mejor a teresa que va a tener una difícil elección yo siempre te digo lo mismo vete corriendo y vete a los kichi vete por los kichi por lo que sea vete por los kichi bueno nosotros vamos a comenzar el programa y lo echamos mejor no digo a él lo echamos mejor que nos vamos a la cabecera y comienza el pasacalles hola vamos a darle con alegría señores y y aquí estamos con los kichi como ya hemos dicho otras veces como cristiano ronardo no sabe que al final de última hora lo que hicimos la publicidad que hicimos la publicidad lo que pasa que elegí un mal día dije que volvía el mismo día que lo hizo el danio bregón y por lo que fuera nada nada más que le dio a me gusta a mis dos hermanas y lo compartieron en el mar nombre no cuestiones de hay cuestiones de trabajo y de estudio dedicarme un poquito más a mi trabajo vendido trabajo gracias a dios la cosa va muy bien decidí formar un poquito más ideas un poquito de lado porque me quitaba mucho tiempo en el puente de diciembre al bombo le salió al que metieron una oportunidad de trabajo muy buena me dieron tanto que y de ellos que de que dieron que de que de que si es verdad que para el contratrabajo hay que entrar en esta cirugota menos con los que hicimos trabajo es verdad que los que hicimos trabajo y ahora muy bien vamos porque yo sabía que va a pasar un carnaval raro y diferente pero 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 el auténtico el auténtico de más chiquitito a mí como se ocurre bien yo pensaba de una persona pero no es que sí sí vamos de el quiche del arcade de cádiz y esto fue en verano que una vez que ya salió y demás dijo que yo vamos a embarcar en esto una cirugota de cádiz venga vámonos y del carde vamos a mover que si van hay temas para sacarle hay tema y tema que sistema y tela de tema hay tela y cuando veía lo mejor que otras agrupaciones tocan el tema aquí si bueno no preocuparse porque ahora es lógico que se va a tocar este tema porque actualidad y sabemos que lo va a tocar todo el mundo pero como lo vamos a tocar nosotros no porque nosotros que somos las carnes así que otros se lo dicen aquí si no no ustedes nosotros mismos y eso es lo que hay la categorización de una palabra que quería decir que no sé por qué la creativa que no me sale fatal la caracterización al libro la verdad que desde el principio nos entramos además del tipo de disfraz pero teníamos claro que la caracterización tenía que ser los primeros días y de hecho creo que lo hemos conseguido estamos aquí el quiche y sabe algo de que verdaderamente se lleva ahí exactamente como él se supone que va a pasar por aquí la verdad que cuando lo dice lo hace porque por ahí por el teatro se está dejando de amigo que es mío voy a molestar más por sobre todo porque tú cantas media hora y te veo no porque yo hago añora y ya estoy listo y yo quiero que tengáis mucha suerte y que duréis como mínimo cuatro años más ojalá ojalá que duremos cuatro años más o mirad me lo voy a llevar tema me lo voy a llevar tema al tema carnaval que duréis cuatro funciones más ¿cómo te ha gustado? ¿cómo te ha quedado amigo? te digo una cosa prefiero durar cuatro años más bien, eso es todo claro, no, más con el sí, más con el sí, más con el sí bien, bien como si tengo una función la mano, bueno, bueno, no, no, pero pichas yo creo que te ha precipitado corta, se corta dos añitos y pues pues nada, señores, vamos a verlo ahí, vamos a seguir viendo cómo se visten y tal ¿Vale? Teresa Teresa te voy a hacer una preguntilla te he cogido a gente, te he secuestrado un poquillo y te voy a hacer una preguntilla regulera si no quiero no me contesta pero de los trece te sigue quedando con el tuyo tendría que mirarlo un poco con detenimiento porque la verdad y yo no diga esas cosas el tipo está muy bien conseguido a la mano a quien ha diseñado el tipo porque está muy bien mira, antes estábamos diciendo los compañeros, estábamos diciendo yo a ver si está él aquí ya estábamos esperando, lo digo, a ver si ha llegado ya te lo esperaba así qué gracia me lo esperaba así un poco me han dicho que queda todavía un gorro por enseñar que todavía no lo he visto y que es bastante chulo y que no lo he visto bueno y el bastón de mando como ves allí es un bastón con un mando a distancia ¿sabes? no sé por dónde lo tirarán formará parte de algo del repertorio Teresa, ¿tú crees que llegará un día en que salgan en Cádiz las Teresas? ah, pues no lo sé para mí sería súper chocante, también te lo digo igualmente que para José María lo es en este caso de momento sería súper chocante no sabemos que si lo van a tratar de bien o vamos a ver como es pero también para él será un orgullo el que haya una chirigota que se base completamente en él bueno, en general es un orgullo ser alcalde en Cádiz en tiempo de carnaval es que eso es un orgullo en cualquier caso porque igual que es un orgullo para el conjunto de los gaditanos pero en su caso con un papel especial con el papel especial de ese recepto de las críticas que son súper útiles de cómo hay que tirar para adelante es muy particular porque en carnaval yo creo que no todos los alcaldes de todos los municipios y ciudades tienen ese espacio tan privilegiado en el que la ciudadanía le habla directamente a su alcalde y le dice dónde tiene que mejorar qué tiene que potenciar qué cosa ha hecho bien y qué cosa ha hecho mal y yo creo que eso es un valor de esta ciudad y es una cosa súper valiosa El otro día entrevisté a Adrián de Pinillos y le decía una cosa que te había repetido a ti que el cambio lo estamos viviendo también nosotros un poquito los gaditanos en el contacto directo por ejemplo por las redes sociales el contacto directo de a lo mejor un paso doble crítico un paso doble a favor del alcalde y automáticamente ya está por las redes sociales de señores que lo he cogido que vamos a intentar ver si lo podemos mejorar ya eso es un cambio importante Sí, además en una ciudad como Cádiz yo creo que es muy fácil ser cercano tenemos una ciudad con un tamaño ideal para que los representantes de la ciudadanía porque al fin y al cabo a él le toca representar a la comunidad de gaditanos y gaditanas pueda tener contacto directo con el alcalde ya sea a través de Twitter o a través de que se lo encuentran por la calle de la Panama comprando el pan ya que soy del barrio, vamos, yo no trabajo de toda la vida pues la verdad es que para mí es un orgullo escúchame, no te robo más tiempo para que puedas disfrutar también de ello muchas gracias Teresa Venga, gracias Hasta luego Adiós Adiós Estamos aquí, acabando de terminar hacemos un coro genial estamos con Eduardo o con El Genio ¿Cómo te llamas? Yo creo que ahora mismo soy El Genio Bien, ya estás metido Ya estoy metido en El Tico a tope Yo Eduardo, bueno, Genio, Genio Genio, Genio ¿Cuántos se te pueden pedir? ¿Uno dice el tango? Yo te puedo pedir tres A mí, tres deseos te podemos decir Sí Ya, tres deseos con el atún la final te coge con los colores ustedes con el cirigota y al tercero que se lo busquen Es verdad Escúchame amigo no vea que bechada el maquillaje Joder, tío, ya te digo ¿Desde qué hora estás? Llevo desde las doce de la mañana a pintar, no me he probado más ¿Qué me quedas ahí, tío? ¿Qué hombre? Dos horitas, dos horitas maquillando y... Tú sabes que eres que más fotos te vas a hacer con los chiquillos del mundo Mira, pero escúchame caso curioso que venimos desde la Peña del Cañón para acá y todos los chiquillos que me acercaba hasta asustaba os diría este tío azul ¿Quién es, hombre? Este no es partazaz Este no es partazaz Los reyes han pasado ya Claro, porque el track concede pero no son regalos lo que escucháis son deseos No te quiero molestar más, amigo que por ahí para abajo nada más que os lo paséis un montón de bien Claro que sí Y que tus deseos se cumplan Te hagan realidad Muchas gracias, Eduardo Igualmente Hasta luego Hasta luego Aprovecha la oportunidad Ahora que te toca a ti vivir Y que el cuento que puedas contar Si te venga un final feliz Que tu nombre te desea la ilusión Que el gozo te pueda sentir Que los solos cuentos son Que el orgullo te deje escribir ¡Hola! 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 Que será Y a su vez La leyenda De un viejo lugar ¡Hola! 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 Bueno, y se repite esta misma historia yo creo año tras año casi casi bueno, por lo menos el año pasado estamos con Juan Manuel Melende por un lado y por otro lado con Pacoli son los autores de la comparsa de Chiclana Los Rocampoles muy buenas, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes Bueno, después de otro año más a la batalla ¿no? Otro año más a ver si tenemos un poquito de más opciones Bueno, Pacoli Este año también colaborando con esta comparsa de Chiclana y bueno ¿cómo va el tema este? Explícanos un poquito ¿El tema a qué te refieres? De la comparsa Bueno, de tu incorporación nuevamente de todo después de dos años Bueno, yo y Manolo llevamos ya llevamos unos pocos de años y bueno y el año pasado fue cuando otra vez retomamos otra vez el tema y bueno y aquí estamos con la comparsa que el año pasado contabilizó como como que estuviste en una comparsa porque con Antonio Martín descansaste pero estuviste con esta comparsa con lo cual Exactamente El año pasado descansamos pero bueno colaboré con ellos con la música y Manolo con la letra y ahí estuvimos al pie del cañón Bueno Manolo cuéntanos la historia de los rocamboles porque No hay problemita con el micro Yo tengo esto aquí que me ha aparecido aquí y me ha dado miedo lo mismo si yo la próxima víctima por ahí van las cosas No, mira el rocambole es un ladrón de guante blanco que comienza haciendo un asesino que es un asesino y cada vez que perpetraba una asesoría un asesinato un robo dejaba como firma como su identidad una sota de corazón una sota de corazón entonces nosotros pues me ha gustado el tema y llevarlo al terreno de carnaval pues creo que ha quedado bien Bueno Manolo muchísimas gracias que Manolo también para el que no lo conozca porque estamos hablando para toda la provincia pues ha traído lo más reciente quizás de atrás los coros el primer coro de Chiclana vino con la autoría de este hombre junto a Antonio en Alemania y también por supuesto la famosa comparsa de Chiclana que tanto digo que hablar en los últimos años con los amos del mundo el oro blanco el minotauro los come caminos todo eso con la autoría aparte de esas otras muchas cosas que no viene al caso este hombre me regaló a mí personalmente le tengo que dar públicamente la gracia un libro de carnaval de Chiclana que ya lo tengo recorrido y estamos ahí hablando o sea leyendo leyendo porque es una una maravilla muchas gracias a ti Luis gracias y que empiezas a creer eso de la libertad que tanto labrón no te la robe haz de defender la muerte que es lo que te queda ya del estafador enchaquetado desconfía por su pueblo y no sucumbas al engaño porque viene prometiendo siempre cada cuatro años lo que nunca cumplía nunca le pida ayuda si no hay la fortuna diamante y dinero al que se hace poderoso por ser un lado al prestamizar en ti educado banquero que luego resulta ser un tirador en la ruleta incierta del trabajo no te arriesgues en el caos si puedes perder la vida que puedes ser un desmen poderoso un club y el habilidoso que te bañe la partida y tú el tuyo te tomaste en serio ahora te estarás sirviendo con tanto defraudador no te darás el duro no te arriesgues no te arriesgues y mientras que se la atiende la otra al puñalco si resultas seguro de tantos traidores O en amigos que al fin no logra evitar Como andinos, canarias y empaucadores Siempre queda una salida a buscarte la vida como los cambores El día del fin de año, el día del fin de año, ya no es normal El día del fin de año, ya no es normal No es normal como he visto, vamos a cantar cumpleaños El día del fin de año, ya no es normal las televisiones Compite el portero en audiencia, dicen los líderes esa noche Yo vi que en la telecinco dieron la uva en baños menores Chiquilla va a coger frío, se va a quedar eso como frose No sabía en qué cadena, muriaba uva para tomarla Canal Sur no era seguro, me está muy cara para tirarla Romani, puedo seguir Este año nuevo entro yo bien preparado No como el quince que entre medio ha tragazado Hasta pelé la uva para que no me hagan daño Silencio que van los cuartos, que viene ya nuevo año Y puse la pedroche, tiré la uva y empecé el año en el cuarto año Venimos de alternativa, contra rivalquidismo Porque también en el falla siempre ganar lo mismo Únete compañero por protestar que no quede Señores, ¿se pondrá a Miriam Peralta el traje de la pedroche? Si se puede, si se puede, si se puede Cuántas coplas se le habrá cantado ya en lo que va de concurso al quiche Pero aquí lo tengo yo en persona, muy buenas Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta la noche? La noche se presenta muy bien Con la ilusión de gustar a los ciudadanos, a las ciudadanas Y de que esto es una churicota de todo y para todo ¿Le hablan ahora de usted, así vestido de alcalde? Hábleme usted de tú ¿El tipo está muy bien conseguido? ¿Le han llegado a confundir o algo al venir para acá? Sí, ya me han pedido dos o tres que le pague la luz Pero no va a ser posible Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos con el resultado Veamos hace unos minutos a nuestro compañero Mario Que estaba allí, Teresa Sabakichi La visita, ¿cómo la habéis recibido? Pues muy bien, porque bueno, siempre Se agradece que venga a darte un poquito de calor Pues en ese momento tenso de antes de cantar La verdad que, o sea, vamos, ha sido un detalle Tranquilizar un poquito y estar ahí con nosotros Y reírnos ya en un rato Por lo menos, por lo menos que vaya igual que el año pasado, ¿no? Por lo menos, como mínimo Pues muchísimas gracias y mucha suerte Y continuamos, continuamos con más historias Más coplas y bueno, esa cara que ven aquí Que viene desde Huelva Es todo, bueno, pues Se ha embarcado este año en su Huelva natal Pero también es cierto Que ha venido muchas veces aquí Bueno, en concreto ha estado un año con Quiñones Farris Ramos, muy buena Buenas, buenas noches Bueno, disfrutando del carnaval Este caso que nos trae la comparsa Babel Sí, Babel, esto es un proyecto Que iniciamos un compañero mío y yo Yo como director Y él como autor, Antonio Cabeza Antonio Cabeza Reyes Que es un gran poeta allí en Huelva Y de hecho Hay mucha gente que canta coplas de él Por ahí como a Ale de la comparsa de Juan Carlos Sí, sí Que es primo mío Y a raíz de cosas que ha hecho En Punto Hombría Que es su tierra natal Ha hecho famosos muchas coplas Y hay mucha gente que no lo conoce Entonces es un gran autor Creíamos que la propuesta que llevábamos Iba a gustar Y tenemos mucha confianza en que vaya a gustar Y bueno, pues ahí vamos a presentar el trabajo Ahora con toda la ilusión del mundo Y con ganas de disfrutarlo Ya de cara, en el momento que hemos visto a Fali Ya entendemos que, bueno, se les presupone una garantía esto, ¿no? Bueno, yo eso no te lo puedo decir Si es verdad que yo me siento muy a gusto en Cádiz Porque la gente me valora muchísimo Y para mí es mi segunda tierra Estoy muy contento porque siempre me han abierto las puertas en todos lados Y estoy encantado de la vida E intento hacer mi trabajo lo mismo posible Yo me dedico a otras cosas a nivel musical Pero bueno, me gusta mucho el carnaval Y bueno, tenía muchas ganas de hacer esto, ¿no? Y él cogió un grupo que lo he ido escogiendo poquito a poco Y estamos muy contentos con el proyecto Espero que a la gente le guste y a Cádiz le guste, vamos Bueno, venid de Huelva Huelva es una tierra que siempre ha traído grandes agrupaciones aquí a Cádiz En concreto, pues, desde Isla Cristina, Punta Hombría, ¿no? Y también de Huelva ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos años no viene tanto A raíz de aquel famoso artículo del reglamento El artículo ha vetado todo este tema Porque es verdad que es complicado, ¿no? Porque abandonar, de hecho, nosotros este año por venir aquí Abandonamos nuestro concurso Porque, por desgracia, es a la misma vez, ¿no? Entonces es paralelo Y sabemos que aquí hay un artículo que si quieres venir aquí No puedes concursar en otro lado También tenemos la esperanza de que con el tiempo desaparezca Porque hay mucha gente en Huelva que se quiere presentar Y quieren venir a Cádiz Es algo que ha pasado en los últimos años Con agrupaciones de Sevilla, de Córdoba Y, por supuesto, también de Huelva Y por otra parte, te quería preguntar porque Es un poco complicado porque hace unos años hubo un hermanamiento Con el carnaval colombino, el gaditano Y un acercamiento entre dos formas de entender el carnaval Y, sin embargo, ahora viene este artículo, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? Claro, ese fue un proyecto que se inició a través de este autor Que viene conmigo este año, Antonio Cabeza Reyes Y era... Se titulaba los discos que hicimos Hicimos dos discos Los autores cantan Entonces mezclábamos autores de Huelva con autores de Cádiz La verdad que fue un proyecto maravilloso, muy bonito Y si es verdad que después viene este artículo Y queda, pero bueno, tampoco es el carnaval de Cádiz Es el carnaval de Cádiz En general, no solo el concurso Exactamente Y se permite también el lujo de hacer realmente lo que crean mejor para el concurso Y ya está Pero vamos, nosotros estamos muy contentos de venir Porque venimos con mucha ilusión, con mucho trabajo Un trabajo en teoría bien hecho En teoría Esperemos que quede todo bien Que salen los ensayos y demás Y después de tantos meses Bueno, y a raíz de ahí Lo que queremos es que la gente reaccione con el trabajo Y disfruta sobre todo Bueno, muchas gracias Que vaya bien la cosa Y bueno, vamos a escuchar algo de la comparsa de Huelva Babel Ese año en mi casa para los reyes Además de un juguete quiero pedir Que le traigan regalos a un superhéroe El que cada mañana cuida de mí Multiplita los panes Y divide las penas Y las cambia por una sonrisa Cuando voy a la escuela Y se queda en su mano vacía Y mañana la vuelve a llenar No presume y no quiere ni hablar de los superpoderes En la capa de un héroe sencillo no cabe en medalla El respeto Y no se gana o se pierde Luchando batalla, batalla Tú recuérdales papá A los tres vagos corrientes En mi barrio mucha gente Pasando necesidad Tú recuérdales papá Que un chico con a titano Está vaciando sus manos Ayudando a los demás Y recuérdales papá Que en un portal de Belén El más grande nació por él Y si te acuerdas le dices Que no hace falta regalos Mientras un niño felice No necesita más pago Papá que no se lo olvide Me sirve el hombre del mago Que deje el voce te quiero En el túnel de Santiago Bueno pues ahí queda esa comparsa Esa agrupación que hemos escuchado Y Mario ¿Qué? Esta gente habla en otro idioma Sí, muchas veces De muchas lenguas, muchas cosas Es Babel, es Babel Claro, ahí siempre Lo que pasa es que las lenguas mías es Abel Abel, Abel ¿Va a haber que decir Que nos vamos a publicidad? Babel, que decirlo ¿Va a haber que decirlo tú? Lo digo yo ¿Va a decirlo en otro idioma? No, no, en otro idioma No, lo voy a decir En otro idioma Sí Por ejemplo Nosotros nos vamos a ir Pero tenemos que decir Que el asesino de comparsista Está acechando Y ese libro que estamos sorteando Con esa encuesta Que estáis participando Pronto vamos a cortar la encuesta ¿Por qué? ¿Por qué se está saturando? No, porque tenemos que hacer sorteo Está bueno, también está También una buena El libro asesino de comparsista Por cierto, lo vamos a tener Bueno, ya lo iremos diciendo Para lo menos lo vamos a tener El asesino ¡Guau! Bueno, mira, mira Que acaba Acaba la actuación Esta comparsa Y nosotros de esta forma Nos vamos a publicidad De esta y haciendo adiós ¡A publicidad! ¡A publicidad! ¡A publicidad! ¡A publicidad! Gracias.